Autoridades de la ciudad de Florencia se pronuncian frente a la problemática y el riesgo que tienen que afrontar cientos de niños que deben cruzar el río para poder ir a estudiar en el sector de la Troncal de Lacha. Luego de la denuncia el pasado 28 de marzo donde se evidenció el riesgo de 150 niños que cruzan un río en Florencia Caquetá para ir a estudiar, las autoridades realizaron una visita al lugar para buscar una solución inmediata. Acá en este momento cruzan 150 niños, unos cruzan a las 6, otros a las 7, allá para acá está un horario de 11, también se están cruzando niños que están estudiando en diferentes instituciones. Funcionarios de la Personería y Defensoría del Pueblo madrugaron para conocer la ruta que deben hacer los menores que desde las 5 de la mañana cruzan el lugar para ir a clases. Emitir unos oficios al señor alcalde para que atienda de manera urgente esa problemática, no puede ser que a estas alturas aún existan niños que en el afán de estudiar deban cruzar este afluente hídrico exponiendo su vida a peligros y riesgos. Por lo menos ubicar unos chalecos para la protección y evitar riesgos de la vida de estos menores, a ubicar un transporte público escolar para llegar a las respectivas instituciones educativas. El alcalde de la ciudad se comprometió a dar una solución en los próximos días. Y hay dos alternativas que estamos planteando, la primera un posible arrendamiento de una casa en ese sector para establecer algunos cursos de primaria, principalmente dirigido a niños de edades más tempranas. Y por otro lado, dentro del marco del contrato de transporte escolar, incluir esa zona para que los niños sean recogidos en la invasión y sean llevados a los sitios donde están atendiendo las clases. Luego de la visita de las autoridades de control, se espera una pronta respuesta de la administración municipal para garantizar la educación de los menores, pero también minimizar los riesgos al momento de cruzar el río.